Normalmente no nos han invitado a la sesión del consejo, nos hemos enterado, informado por redes sociales. Yo creo que es la nueva forma de avisarle a los consejeros y consejeras del partido, a través de publicarlo en Facebook. De manera institucional no hemos recibido una llamada o un mensaje directo. ¿Esto es en su caso particular o has escuchado que ha pasado también con otros compañeros? Por lo menos conozco unos 15 consejeros a los que no les han avisado directamente. ¿Es necesario entonces que la invitación se haga de forma directa? No lo sé, por eso te digo que a lo mejor esta es la nueva forma de invitarnos, a través de publicarlo en la página oficial del partido. Lo que hace el partido a nivel nacional es mandarnos un correo y un mensaje a nuestros dispositivos, a cada uno de forma individual. A lo mejor el partido a nivel estatal no cuenta con esos medios y por eso nada más lo tiene que publicar en su página. Oye, ya...